Mañana ya vamos a un nuevo paro, 24 horas, sin marcación, sin asistencia a los lugares de trabajo, que va a tener mucha adhesión, igual que el paro anterior del 28 de abril. Venimos también de una concentración de todos los edificios de ayer, en Tribunales 1, también con mucha adhesión de parte de los compañeros. El conflicto ya lleva prácticamente dos meses, ¿cuáles son los reclamos que ustedes siguen manteniendo? El conflicto lleva prácticamente dos meses y principalmente nuestro reclamo es salarial. Tenemos otorgado un 10% por parte de la Corte Suprema de Justicia a partir de enero, pero esto resulta absolutamente insuficiente, no hay prácticamente ningún sector estatal o privado que haya tenido para afrontar el primer semestre con los aumentos, con la inflación, la devaluación que hubo en el país, para poder sostener y sobrellevar ese primer semestre con tan poca recomposición salarial. Creemos que hay que hacer un esfuerzo y un refuerzo para que los judiciales recompongan salario. Además de la intención de acortar la brecha con funcionarios y magistrados, que a partir de la ley de equiparación nos han sacado alrededor de un 30% de diferencia salarial. ¿Qué se puede decir entonces cómo será la actividad judicial en el día de mañana? Mañana se va a ver resentida, pero ya en estos dos meses el Poder Judicial y su actividad está resentida por las medidas de acción que vamos llevando adelante. Nosotros creemos que el Tribunal Superior de Justicia tiene que dar una muestra de democracia porque se niega sistemáticamente a la negociación colectiva y esta es la única salida que nosotros vemos. Negociar, creemos que tiene que ser en el ámbito del Ministerio de Trabajo y buscar en nuestros conflictos una solución reglada. Gracias por ver el video.